La directora del Hospital Fernando Escalante Pradilla, aquí en San Isidro del General, a través de una entrevista con prensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, mostró el dolor de la pérdida de un funcionario que dio todo por este centro médico en Pérez Celedón. Carlos Gómez, el conocido Carlitos, dejó este mundo pero su recuerdo vive en todos dentro del Hospital Generaleño y muchos que lo conocieron y le destacaron el amor por su trabajo y un don de gente imborrable. Efectivamente, hoy el Hospital Escalante Pradilla, toda la familia del hospital, amanecemos con una gran tristeza. Hoy tuvimos la pérdida de un compañero, asistente de pacientes por causa del COVID. Este compañero, un gran funcionario, un compañero que se dedicó al servicio de los pacientes y de los mismos compañeros, muy querido por todos, muchas veces cruzó ese cerro porque trabajó gran parte del tiempo en traslados, acompañando pacientes, dando apoyo a los familiares de los pacientes y hoy nos embarga esa tristeza, la pérdida de este compañero. Es la verdad, es un compañero muy, muy querido por todos a todo nivel, a nivel de sus compañeros de enfermería, del gremio médico, del gremio administrativo. Todos, todos están llorando la muerte del compañero, todos están sufriendo la gran pérdida que tiene en este momento el hospital. Y es que el momento que vive el cantón también es propicio para un mensaje a todos los ciudadanos, para que se cuiden en este diciembre de 2020 y entiendan que la situación que se está atravesando no es para nada fácil. Esa tristeza que nos está embargando, queremos evitarla, queremos evitar que se repiten cualquiera de las familias de nuestro cantón y de nuestro país. Es por eso que les pedimos que nos protejamos, que no bajemos la guardia, que sigamos con las medidas ahora más que nunca. Queremos tener navidades seguras, años nuevos seguros. Entonces, no debemos de bajar las medidas. Por favor, todos, continuar con todo lo que ya sabemos. Para así que todos podamos tener días tranquilos, días de paz, que ninguna de nuestras familias se embargue por esta tristeza que hoy embarga el hospital. Lo que pedimos a todos es continuar con las medidas para protección del cantón, de toda la región, todos los cantones de la región. Por favor, continuar con las medidas ahora que vienen las fiestas. Celebrarla con su familia, con su núcleo familiar, el que vive en su casa, no el vecino, no el primo. Solo así vamos a poder combatir esto. Continuar con las mascarillas, no ir a lugares con aglomeraciones, el lavado de manos. El fallecimiento de don Carlos fue el número 15 de funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social en nueve meses de pandemia.